Amigos televidentes y el sector turístico de Ecuador se alista ya para recibir a unas 30 mil personas que participarán en el evento Hábitat 3 a desarrollarse por supuesto en el país en octubre de este año. Se trata de una cumbre mundial de vivienda que organiza la ONU cada 20 años. Fabiola Santana nos tiene más detalles sobre los preparativos. Adelante Fabiola, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante Fabiola Santana. Aquí tenemos algunas declaraciones. Calculamos que 3 mil personas se van a alojar en este tipo de hoteles. Estas 3 mil personas vendrán con sus delegaciones. Y una de las preocupaciones es que todas estén, primero, que encuentren espacio y segundo, que estén muy bien atendidas. Es una forma también de vender el país. El Ecuador tiene que estar consciente que estamos frente al evento del desarrollo urbano sustentable más importante que se hace en el mundo. Esto se hace cada 20 años. Y también el ministro de Turismo hizo un balance de la situación turística en Manaví, afectada, recordemos, por el terremoto del pasado 16 de abril. En Manta ya tenemos una evaluación del 50% de la planta hotelera que puede funcionar normalmente, está calificada. Invitamos a que vayan y hagan Manta Centro de Operaciones, puedan pernoctar en Manta y puedan desplazarse hacia Canoa, San Vicente, Bahía, Pernales. Y poco a poco iremos publicando las infraestructuras que ya pueden recibir visitantes. Y en torno a este evento turístico, también Alvarado mencionó que hoy es el último día para votar por Ecuador como uno de los destinos turísticos. Recordemos que tiene 31 nominaciones para los premios World Travel Awards. Hasta aquí nuestro informe. Buenas tardes.